Coño, qué pendejo, mire, diablo. Sin vaselina. Nos han cogido todos aquí los dominios de tontos. Señores, qué estúpidos, no han tratado como lo que somos, estúpidos. Y entre, mire, sin vaselina, mire, primera jugada maestra, vamos a construir un muro en la frontera, un muro en la frontera. Uno, la frontera está sellada por ese front, dos, nunca ha sido verdad, tres, estamos deportando a haitianos diarios. 1.000 y 2.000 haitianos. Cuatro. Ahora, se cae la costillita del telón. Señores, la venta de visas no se ha parado, diarios están vendiendo entre 2.000 y 2.000 visas haitianos. Entonces, ¿qué hace el gobierno con decirle a la población de que va a su muro, de que está deportando, cuando la venta de visas no se para? O sea, vino. Un huevo redondo, ¿verdad? Un huevo redondo. Sin vaselina, lo han cogido, ¿eh? Lo del muro no fue más que una entretención, un momento de distracción, para jodernos y engañarnos. Lo del muro no fue más que eso. No ven la cara de estúpido de los dominicanos. Ese front es la vaina más corrupta que hay en este país. Entonces, uno ahí, ¿verdad que sí? Y mandan a la gente de inmigración, agarraytianos. Hemos mandado para su país en este mes 1.600. Pero legalmente por Jimarín y por Juana Méndez, entran 3.000 y 4.000. Entonces, ¿en qué estamos? Nos han cogido de tontos, útiles. Nos han cogido de estúpidos. Nos han cogido de imbéciles. Claro.